A por ellos, eh. Sin miedo. Va, por culo. ¿Te metiste? Sí. Era un poco pesadetes, eh. Sí, estoy bajando a por el loot. Tenía algo interesante. No, pues tampoco tanto. Subo, eh. Detrás, en la montaña. Uno fuera. Vamos, vamos, eh. No, 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 no. ¡Buena! ¡Se intenta rollo! ¡Le he matado la trampa! ¡Quita, quita! ¡Le he matado la trampa! ¡Le he matado la trampa! HAWHA ¡Quita barra! ¿Le dijo? ¿Dónde están, tío? ¿Pero el que está en el árbol o dónde? Ah, que está donde Puta ¿Pero el que está en el árbol o dónde está en el árbol o dónde está en el árbol?